Sí, bueno, he tenido un acuerdo de premios con jugadores que no se han cancelado. ¿En todo caso usted ratificó esa deuda? Sí, por supuesto, porque hay un condeno firmado por el mismo presidente del club, en el cual no hay nada que objetar, son los premios que no se han cancelado y los jugadores han ido a la agredición y han hecho reclamos. No sé si usted ya ha podido ver el club Vallejo, porque se ha pronunciado referente a lo que usted está mencionando. No, no, no he escuchado nada todavía. Listo, pero en todo caso usted se va a retractar de referente, que es lo que al menos el club está pidiendo. No, porque nosotros tenemos un documento firmado por el presidente del club, en el cual hay un acuerdo de pagos a los jugadores, y el cual no se ha cancelado.